Gracias, buenas noches. Luego de siete horas de espera para que se conociera la medida de coerción, esta fue aplazada para mañana martes a las dos de la tarde. Tanto al llegar al Palacio de Justicia como al salir de la sala de audiencias, el etnoló su ambiente y se desligó del hecho. La vista de medida de coerción no fue posible a su conocimiento, debido a que el juez Darío Gómez decretó el abandono del abogado de la defensa Tomás Castro por no haberse presentado a las 1 de la tarde, hora prevista para conocerse, por lo que se pospuso para las 5 de la tarde y ordenó asignarle un defensor público. El imputado le ha dicho hasta el cansancio, esos son mis abogados y son los que yo quiero que me defiendan. Luego la Defensoría Pública no autorizó asumir la defensa del imputado, ya que éste puede pagar un abogado privado. El imputado se ha pretendido con decisiones a nuestro juicio, un tanto sin razón de ser, para no decir arbitraria, limitarle el derecho que tiene el procesado de elegir el abogado que los represente. El Ministerio Público hizo un allanamiento. En ese lugar se encontraron 5 armas de fuego, incluyendo la con la que se cometió el asesinato. Pero esa propiedad funciona una empresa que se llama Fábrica de Espuela La Princesa, es propiedad del síndico. Desde temprano la Fiscalía se mantuvo militarizada para evitar desórdenes. Los familiares del regidor asesinado Renato de Jesús Castillo protestaron exigiendo justicia. Él me mató a mi hermano, Opi Sosa, quiero, quiero todo el peso de la ley para Opi. Quiero justicia porque él me sopesaba a mí que se sentía amenazado. Los otros 5 acusados a los cuales se le conocerán medidas de coerción en Monte Plata, la jueza Dolores Galay la reenvió para el miércoles debido a que dos de los imputados no tenían abogados. Será este martes cuando se decidirá si será la Defensoría Pública o Tomás Castro que defenderá al imputado. Esta es toda la información que tengo desde aquí, desde la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias.